Muy importante, lo venimos trabajando desde ya unas clases. Hoy ya nos toca la parte artística, hay dos grupos. Uno está remarcando la ronda, trabajamos sobre la parte teórica de las madres y estamos trabajando sobre todo el tema histórico de la dictadura, haciendo énfasis en esto, las madres y trabajando desde la literatura con un contexto histórico que avale esta situación. Así que ahora tenemos dos grupos, uno está haciendo la ronda y el otro haciendo la parte creativa que va a ser afiches que vamos a pegar en la escuela. Este es un grupo de primer año del turro mañana. El abordaje de este tema, que es un tema complejo, es un tema que lógicamente también sigue teniendo interpretaciones y visiones distintas en las propias familias. ¿Cómo los encuentran los chicos? ¿Son de indagar? ¿Son de cuestionar? ¿Cómo están frente a este tema? Esta práctica, esto que estamos haciendo es recuperar la memoria para poder planear un futuro. No hay futuro posible si no sabemos de dónde venimos. Esto es parte de nuestra identidad nacional, lamentablemente, y no la podemos descartar porque sea dura. Esto pasó y fue una época muy oscura de nuestra historia y las nuevas generaciones tienen que estar al tanto de todo esto y trabajarlo de manera profunda y seria, seria y sistemática. Sobre todo, digo, porque el primer contraste es, a veces, en aquello que fue una noche larga, creer o que no va a volver a pasar o descreer de que pasó. Digo, cuestiones que muchas veces se trasladan a la familia y allí es donde, digamos, está la riqueza, ¿no? Porque generacionalmente nosotros hemos sido los niños de ese periodo. Sí, para ellos es algo totalmente ajeno a la realidad, ¿no? Nadie puede pensar en este momento donde tenemos... El Estado no protege a los ciudadanos. Claro, para ellos es algo como lejano. Y conocer la historia permite esto, ubicarnos en nuestro contexto actual y ver que el futuro posible, ellos son nuestro futuro, el futuro es posible cuando nosotros conocemos de dónde venimos. Así que, bueno, ya hace unas clases. Recién empezamos con todo. Marzo viene con todo. Marzo es una época dura en cuanto a trabajar este tipo de efemérides porque tenemos el Día de la Mujer, que el trabajo también es profundo, porque corresponde, porque amerita y porque es una cuestión de respeto hacia la realidad social que tenemos. Y después la parte de recuperar la memoria, que tiene que ver con el 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Y, bueno, algunos asombrados, pero con mucho respeto y con mucho compromiso. planificamos actividades para poder desarrollar, en este caso con primer año, pero se desarrolla en toda la escuela.